Y que ser un pelele de un señor con 25.000 votos, que se pretende ofender todos los días a los ciudadanos, que se pretende hacer cosas que no se pueden tolerar en una democracia, que se permita actitudes dictatoriales en nombre de la democracia, es casi tan grave o más grave que incluso las cosas que hace el propio señor Torrijos, el señor Montesilio, ha decidido ser un pelele del señor Torrijos para seguir siendo alcalde, sacrificando el interés de los vecinos. Y además se lo voy a decir directamente, señor Montesilio, usted es un pelele del señor Torrijos porque quiere y ha decidido seguir siendo un pelele del señor Torrijos.